Santa María, Valle y Campiña Guarda historia y leyenda Con tu bello mirador Y la cruz del caminante Cuida el Señor de Piedad Pueblo ancestral de cultura pre-inca Tierra agrícola del Ayú Tu belleza natural Inspira a nuestra gente Sembrar la generosidad Desde el Cerro Colorado Y las Pampas del Carrizal Por el norte del río Guaura Pampa de ánimas te recibirá Con el Cerro Montero y San Antonio Se levanta el Cerro Bisbal Vigila el cultivo Y a su fauna Jove en Campiña del Perú Tierra de yuscles de grandes luchadores Brinda trabajo y desarrollo Junto a la modernidad Invitamos al progreso Buscando visión y profesión Luriaba, Chonca, Zapata, Toma y Caña Santa Rosanía Paraíso Cruz Blanca capital Remedios ancestrales Brindan su doble tradición Señor de humildad y paciencia Te ofrecemos en tu altar Nuestro esfuerzo y sacrificio Siguiendo el ejemplo del Santo Martín Tu laguna encantada y los mandares Tus mujeres como Irene Salvador Iglesias, plazuelas, gastronomía Son patrimonios del Perú Santa María, Valle y Campiña Guarda historia y leyenda Con tu bello mirador Y la cruz del caminante Cuida el Señor de piedad Foto, Guayabal, Guacán, el solitario La tablada, tierras de la y yo En prima primaveral Celebras tu vendimia Sembrando generosidad Mi campiña Santa María Santa María María Santa María María Santa María María Santa María María Gracias por ver el video